Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de la radio chisqueada. Frank, ¿qué onda amigo? Pues todo chido, todo chido. Episodio 6. Episodio 6. Empezando el año con un nuevo episodio, con constancia. Felicidades 2024 bandita, espero que la han pasado chido, que hayan cenado chingón. ¿Hasta cuándo crees que es permisible decir feliz año? Yo creo que la primera semana de enero. Sí, o sea, ya llega. Ya después de la segunda semana de enero ya sale sobrando que digas, ay, feliz año, eh, feliz año, no, ya. No, pero si es alguien que no ves. Ah, y si lo ves, pendejo, en agosto. Oye, feliz año y feliz navidad. Estaría cagado hacer eso, ¿no? Pues sí, güey. Pues fíjate, para los chinos empieza como en febrero. El año nuevo chino. Entonces, yo creo que todavía, si viajas a China, todavía tienes chance. Sí, pero ¿cada cuándo vas a China, güey? No, pues mínimo una vez por semana. No, pues espero que se hayan pasado chingón, bandita, este 2024, que se cumpla todo lo que prometieron o que se prometieron y que se cumplan sus propósitos. Menos si se propusieron asesinar a muchas personas. Pues ahí, ahí, ahí ya no, ya no, mejor es de chill, todo tranqui. Vas a ser el mejor, vas a ser el mejor en lo que ponga. No, pues, no, 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 ¿pa' qué? Mediocrón, mediocrón, mediocrón. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Recuerdas? ¿De qué? ¿Qué año es? No, pues el tema de hoy vamos a hablar de las cosas que se guardan. Cosas que se guardan. Cosas que se guardan. Porque tenemos mucha imaginación. ¿Qué has guardado, carnal? Yo que he guardado, por ejemplo, algo que yo he tratado de guardar y no he podido, es dinero. Ah, claro. ¿No te ha pasado que guardas también una cosa que se te olvida dónde la guardaste? Sí, güey, sí, sí me ha pasado, güey. Está cabrón estar buscando algo, güey. Con tanta... ¿Dónde riata lo guardé, güey? Y yo creo que en lo personal nosotros en la familia somos muy, muy irados a malpensar, ¿no? Este cabrón me lo agarró. Su puta madre. O lo escondió. Este cabrón lo agarró. Y este... ¿Y sabes qué? Nunca, bueno, en la casa acá con nosotros de familia nos decomisaban las cosas, güey. Sí, pues es que uno no era vicioso, güey. Sí, nos quitaban el Game Boy. O sea, ni tan viciosos éramos, güey. Yo conozco gente que les valía verga a sus papás toda la... Lo que si se querían pasar 20 horas pegados a la tele... ¿Y qué son de ellos ahora? Yo creo que uno es Steve Jobs. Y está muerto. El otro era Mahatma Gandhi. Gandhi. Y también está muerto, güey. No, fíjate que yo sí me acuerdo cuando escondían las cosas, güey. Y una vez me encontré el Game Boy, güey. En una lámpara, dentro de una lámpara. Esas eran ideas de guardar cosas, güey. O sea, el ingenio, ¿no? El ingenio de nuestra jefa de... ¿Dónde voy a guardar esto para que no lo encuentre? Porque los lugares más clásicos, en los cajones... ¿Pero te acuerdas que no avisaban? No, de repente... No avisaban. ¿Desaparecían? No, no, desaparecían las cosas. Y tú estabas ahí bien preocupado de... No mames, pues ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y ya así como que pues ya te decían... No, pues ya me lo decomisaron. Y era como un secreto a voces, ¿no? Es de... No es de... Yo te lo guardé, yo te lo... No. No, nada. Simplemente... Ni tú ibas a decir... Ya sabías. Entonces era como un juego entre mi mamá y nosotros. Ese juego mental, ¿no? Ese juego psicológico, güey. Te lo escondo. ¿De dónde veras? Te lo busco. Pero fíjate, yo al menos en lo personal, cuando buscaba las cosas, a veces me encontraba otras que dices... No mames esto. Esto está más chido, güey, que es lo que estaba buscando, güey. Estaba buscando cobre y encontré oro. O muchas veces era al revés. O sea, el objetivo de tu búsqueda era, no sé, pilas. Acupa unas pinches pilas. Abre los pinches cajones, güey. Y quitándose a la verga, porque... Pues... Fíjate, ese también se va al... O sea, tiene que ver con el tema de cosas que se guardan. Que hay personas que guardan muchas cosas, güey. Y en la casa donde vivíamos, había un puta madral de cosas. Había... Había un chingo de cosas en todos lados, güey. En nuestros cuartos. Teníamos un cuarto de triques. Un baño lleno de estupideces, güey. O sea, era maravilloso, güey. Era el paraíso de la búsqueda, güey. El paraíso de la búsqueda. El paraíso de cualquier... De Indiana Jones, güey. Ahí estaba seguro la calavera. Encontraba lo que fuera, güey. Ahí lo que estuvieras buscando, ahí lo encontrabas. Lo chido es que a veces tu objetivo era uno. Y decías... Estabas buscando pilas y algo. No mames, el Game Boy. O sea, encontré el Game Boy y estaba buscando otra mamá. Pero mira, a huevo ya. Lo guardabas y... Ábrale, a seguir buscando. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra. Ta-ta-ra-ta. Mucha Game Boy. Los calabas, ¿no? Ta-ta-ta-ra-ta. ¿Te acuerdas cuando me traen el trinchador, güey? Sí, güey. No me acuerdo... No me acuerdo qué chingados estaba buscando. ¿Por qué? ¿Qué es el trinchador a todo eso? Porque habrá... Hay gente que no sepa qué es el trinchador, güey. El trinchador es como un... Un mueble grande para guardar trastes. Es muy antiguo. Se usaba mucho en los noventas. En los ochentos noventas se usaba el trinchador. Eran repicitas de vidrio, de cristal, espejos. No me acuerdo que andaba buscando a este cabrón. Es que había dos. Yo me acuerdo que había uno en el comedor y había otro en la cocina, que fue el que me traje. Entonces, pues me estaba morrito. Me trepé por un lado. Y, pues, en la parte de arriba tenía, pues, espacios, pues, ¿no? Y, ¿sabes? Y me colgué y chingó a 20 toda la... La vajilla cara y todo chingó. Activas de la trampa. La trampa, no mames. No, sí. El pinche cebo de oso. El cepo de oso. Y fue cuando me traje el pinche trinchado. Sí, güey. Pero, pues, es que... Como tú dices, güey. El guardar cosas también es coleccionar cosas, güey. O sea, tú guardas o vas coleccionando, güey. A mí lo que me fascinaba coleccionar, güey, eran los tazos, güey. Ah, perdón. Pinches tazos, güey. Estaban bien chidos por los de Pokémon, güey. Los de los Looney Tunes. Yo me acuerdo de los de... Los pica piedra, güey. Los del nene consentido. ¿Los de dinosaurios? Los dinosaurios también. Eso no me acuerdo tanto, güey. Yo me acuerdo que había unos como de los Looney Tunes, güey, que se armaban, güey. Tenían para formar figuritas, güey, o para aventarlos. No los aventabas. Yo me acuerdo mucho de los de Yu-Gi-Oh. Ah, clásicos, güey. Hay mucha gente que guardaba o guardó sus juguetes de morro. O sea, que los vio ahí. Y no, nunca jugué con él. Yo tengo mis juguetes guardados, güey. Sí, pero pues sí les dices. O sea, sí jugaste con ellos. Sí, sí jugué, sí jugué. Y hay gente que ve morros, no jugaron con ellos. Pero ¿a qué crees que se deba, güey? Que esos morros que no abrían las cosas. O sea, que las conservaban dentro de su caja, güey. Yo creo que es mucho, pues, de la educación que les dieron. Pero también como que es un pinche pedo genético, ¿no? Pero ¿no crees, güey, que está culero? Voy a jugar un ratito y me voy a guardar. Porque hay varias cosas, güey. Porque, por ejemplo, yo sí abría mis juguetes, güey. Yo sí jugaba con ellos y ya después los guardaba, güey. Pero en su caja. Pero no, en verdad, pues a lo mejor en su caja sí, güey. Pero pues ya chingaban a su madre, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero hay gente, güey, que les regala las cosas y no lo abren, güey. Lo tiene ahí empaquetado, güey. Para después regalar. Para después. No, güey, pero entonces tú como morro, güey. ¿Dónde queda tu felicidad, güey, de abrir un juguete, güey? Es que es lo que te digo. Hay gente que disfruta. Pero ¿tú crees que un niño, güey, lo disfrute verlo guardado? ¿O son ideas de sus papás, güey? Pues yo creo que son ideas. Que les van guardando. Te van metiendo. Te van haciendo inception, güey. No lo abres, sino para que lo cuides y según te dure. Pero el objetivo de un juguete es jugarlo, güey. Sí, güey. Pero, por ejemplo, pues no se pasan los años y esa chingadera ya se vuelve una puta joya y vale millones, güey. Sí, güey. Pero de aquí, del grosso de la población, güey. ¿Quiénes guardan sus cosas para revender? Sí, de morro. O sea, que son conscientes. O sea, te fijas, ahorita hay un boom, güey, del juguete antiguo, güey. De que van a tianguis. ¡Ay, es esto, es esto! Este monito. Y de ahí te la dejan caer, güey. Es que es bien superfluo todo eso. O sea, todo eso de la venta. Pues yo creo que todo en general, güey. Pues cada quien le da el precio a lo que quiere, ¿no? Por eso los coleccionistas, ¿no? De esto es... O sea, ¿cómo saben que algo tiene valor? O sea, como que tiene que haber mucha gente que le guste algo, que haya muy poco para que se encarezca. Pues sí, güey. Pero es el pedo, güey. El valor le da a la misma gente, güey. O sea, yo a veces veo contenido de estar comprando juguetes y veo cochinadas, güey. Ah, sí. Seiscientos, setecientos, güey. Digo, no, no doy ni veinte varos por eso. Un día vi un... Saludos al Mad Hunter. Espero un día que estés aquí a un lado de nosotros. Compró un Superman, güey, en Estados Unidos. Honestamente, a lo mejor a él le pareció muy hermoso, güey. A mí en lo personal... Pues nada, me hicieron un pinche Superman de plástico, de... De cartón. No sé, güey. O sea, era una putada, güey, que dices... Pues no van a... No lo quería vener al señor, güey. El señor dueño de eso, un pinche gringo viejito, güey. No se lo quería vender. Y el otro con los pinches billetes. Vende, véanmelo. Güey, no. ¿Qué quieres de esa madre? No recuerdo cuánto costó, pero de seguro le costó un... Un varo. Porque fue el primer Superman que se hizo. No, no, no. Cabronsísimo, ¿no? Pero ese señor... O sea, porque estaba guardado en buenas condiciones. O sea, antes también los morros eran muy cuidadosos con sus juguetes, güey. No todos, güey. No todos. Era un pinche desmadre. Todos ahí, dependiendo. Porque tenés tus juguetes favoritos, güey. Pues sí, pero... Y son los que guardabas o los que después jugabas. Pero se supone que si es tu favorito, pues es el que más le debes de romper su madre. Depende, depende, depende. O tener dos. Pues los guardas en tu corazón como especiales, güey. Si recuerdas el recuerdo. ¿Tú qué coleccionas, güey? Yo qué colecciono. La neta, yo me considero alguien que no me gusta coleccionar. No hay nada aquí, güey. Pues es que no me gusta coleccionar. O sea, no ha llegado algo que yo diga... En parte también tiene que ver con el espacio. O sea, yo soy alguien que... Pues lo sufrimos de morros. Y yo creo que también hasta la fecha de que ves tantas cosas, güey. Que no mames. O sea, yo me siento como a veces hasta encerrado, güey. Digo, no puedo tener tantas cosas. No me gusta tener tantas cosas. De hecho, cada año hago a la verga, güey. Hago tirazón, güey. Cosas que guardé mucho tiempo. ¿Sabes qué? Si soy, guardo mucho... Rencor. Odio. Cosas que se guardan. Ahorita llegaremos al rencor. No, guardo como tornillitos. Ya, cosas de viejito, ¿no? O sea, que de tu bota en Escafé. Yo neta, ahí meto... Sí, güey. Soy muy de que terminé de hacer algo. Y bueno, pues me sobraron estas dos. Ah, las voy a guardar. Que ya puse un pinche ventilador y sobró que el tubo es... Ah, lo voy a guardar. Nunca en mi puta vida los he usado para poner otro, güey. Pero ahí los guardo. Fíjate, carnal, que yo empecé a coleccionar legos, güey. Y yo creo que eso fue que se destapó una carencia, güey. Ah, carencia. Porque, o sea, a mí de morro me mamaba todo eso de armar cosas, güey. Yo la neta, nunca tuve de morro un regalo así, güey. Y después que empecé a trabajar, que me empezó a ir bien, güey. La vida y la vida. Pues ahí todo partió de un regalo, güey, que me hicieron, güey. De una pinche máscara, güey. Y eso destapó una cloaca, güey. Que no tiene fin, güey. Eso está bien chido. Eso está bien chido. Pero desde morro te gustaron los legos? Sí, güey. Machín. Yo me acuerdo mucho, pero de... Era un juguete barato. Muy barato. De esos de mercado. Que era un carrito, güey. No sé si... Pues todos los juguete... Tienes que ser más específico, güey. Un carrito que se armaba, güey. O sea, venía desarmado. Y traía un desarmadorcito. Y tenía como piezas de... Como si fuera un legos. Ah, sí, güey. Sí, güey. Que tú le montabas las llantas y todo este pedo. La carrocería. Sí, güey. Ay, vale, güey. Otra vez. Tiene la crucecita, güey. Y la metías y le iba la llantita. Y todo lo ibas armando. Sí, güey. Ese puto juguete me encantaba, güey. Y yo creo que tuvimos como dos o tres. Y ¿sabe qué vergas les pasó, güey? Era juguete de mercado, güey. Venían a... El clásico juguete de mercado. Sí, güey. Pero fíjate que... Otra cosa que colecciono, güey. O que guardo más bien, güey. Las Pepsi Cards, güey. Pero esas madres tienen... Chuladas, güey. Es lo que te digo. Lo que ya no tengo, güey. Es el pinche coleccionador, güey. Las tengo nada más en su... Sí, en su... En sus portaputadas, güey. Y ya de ahí, güey. Fíjate que... Eso lo guardo con mucho cariño, güey. Y lo atesoro. Pero las tienes chidas. Sí, por supuesto. Entonces es donde vamos a lo mismo. Pues eran cartitas para... Tú... Antes el juego de cartas era... Era... La colocabas la... Amigos, para jugar las cartas estas de las Pepsi Cards o las Bimbo Cards. Ah, también guardo las Bimbo Cards, güey. Las de los futbolistas. Las de los futbolistas. Deberían de seguir haciéndolas. Ponías la cartita, amigos, en la pared recargada. Y tú te ibas unos dos metros. Y con una moneda la lanzabas. Y la cartita que tirabas, esa te la quedabas. Bien parece un juego no tan difícil. Pero tiene su complejidad. O sea, porque... Hay veces que no le atinabas. O que la pinche carta quedaba así parada. ¡Eh, eh, eh! ¡No, güey! ¡Qué pinche! O había morros mañosos que se iban así esquinado y la aventaban y tiraban dos, tres. Mañosos. Mañosos, mañosos. Bajos, bajos. Es lo que dicen de los mañosos, cabrón. ¿Dónde seré? Los mañosos son pitochicos. Es bien sabido. Ya lo dijo Polo Polo. Son... ¿Cómo? No, no me acuerdo cómo. Es que hay una abreviación para el... Ah, pitochi. Pitochi. ¿Qué tal mi querido pitochi? Sí, güey. Pero fíjate, güey. Otra cosa de guardas. De cosas que guardas. De cosas que guardas, güey. Es acumular, güey. O sea, tú bien decías, güey. Es que eso es cuando ya el coleccionismo se vuelve una enfermedad. Una enfermedad. Se vuelve acumulación. Fíjate, güey, que yo tenía una maña, güey, de estar guardando cajas, güey. Chico. No, eso no. Eso no. Eso es vicio. No, güey. De estar guardando cajas, güey. ¿Cajas de? Cajas. No mames. Sí, güey. O sea, por ejemplo, de los Legos. Ibas en la calle. Ya armaba Lego, güey. Y la caja. Ah, es que la caja está bien bonita. Déjala guardo. No dices... A lo mejor un día lo vuelvo a guardar. Pero qué... No, güey. Déjala guardo. O, por ejemplo, la tele, güey. La caja de la tele. Ah. Déjala guardo. Sí. Y guardé la caja de la tele, güey. De los Legos, güey. O de cosas así, güey. De la pinche licuadora. De la olla. Cajas, güey. Cajas. Ya cuando... Ya no se compara esa caja. No, neta, güey. O las cajas de los envíos, güey. De las cosas que compraba, güey. Déjala guardo. Déjala guardo. Déjala. Me di cuenta, güey. Ya después de un año, güey. De estar acumulando cajas, güey. No. Todo este pinche carajo. Todo cerra. No, güey. Que si entran un pinche pedo de desesperación y... A la chingada, güey. Todas las pinches cajas. Le hubieras hablado a una persona de la calle, güey. No, no, no. Lo que hago... Le hubieras hecho un día. No, lo que hago es... ¿Ustedes hubieras hecho su casa? Espérame. No, lo que hago es... Ahí en la cuchera, güey. Es una esquina mágica, güey. Ahí en la calle, güey. Yo saco todo. Todos tenemos una... Y en dos, tres horitas... Se va a la chingada. Ahí puedo dejar lo que sea y desaparece. Y se lo llevan a la chingada. Pero sí, güey. Luego también... ¿Sabes qué? Yo ahorita que dijiste de las cajas... Me desbloqueaste un recuerdo que yo de morro... Tenía un recopilador... Donde guardé envolturas, güey. Imagínate, güey. Tenía un recopilador y... La bolsita de las sabritas... Ahí la voy a guardar. Me acababa las papas y... O sea... No de todas las sabritas, pero decía... Ah, ya tengo la de las sabritas. La de los rufles. Pero ¿qué pasaba por tu mente, güey? De guardar una... Me gustaban, güey. Bueno, es que también tienen un recopilador. Pero, güey. Si te piensas que hay gente que compra bolsas, güey. Esta bolsa es de las pizzerolas de 1990. Que tiene... Hay un museo de un güey... Creo que está en Chilangolandia, güey. Que tiene... Que tiene guardadas... Pues como todo el supermercado de los noventas, güey. Pinches latos así de la costeña. El maguito son. Ese pinche maguito sonríx lo desaparecieron, güey. Era un chicle el maguito sonríx. Era un chicle. Era pinche bola rosada que parecía testículo. Infectado. No, rosita. Estaba rosita. Pero desapareció y nadie preguntó por él, güey. ¿Por el maguito sonríx? Nadie... Nadie dijo... Güey, no mames, el gallito sonríx. El gallito sonríx. El gallito de oro. No lo robaron. No, güey. Muchas veces que sí. Por ejemplo, no le hicieron el mismo dengue que a los monos de los cereales, güey. Ah, no. Los pinches monos de los cereales hicieron... O el chester chetos, güey. Es que era otro México. Se fue a la vera. Desapareció, güey. Regresó a su... A su mundo mágico. Regresó al... Cosas que guardas. Ah, yo guardaba. Tengo las envolturas, güey. Las galletas que me comía, güey. Ah, ya tengo la de las choquis. Y las de las emperadoras. Y así empecé a guardar, güey. Así guardé todas las envolturas. Y un día me di cuenta de... No mames, güey. Estaba morro. Tenía a lo mejor como ocho o nueve años, güey. Y hace un día perdí el interés. No, no perdí el interés. Lo guardé. Dejé de hacerlo nada más. Pero guardé el recopilador. Y ya grande me di... No mames, mis envolturas, güey. Todos son bien. Pero es que, güey, si te fijas que ya después de todo eso se vuelve acumulación, güey. O sea, ¿a partir de qué punto deja de ser coleccionismo? O de guardar cosas para coleccionar a pasar a acumular, güey. Es una línea muy delgada, güey. Pues es que... ¿Has visto el programa de los acumuladores compulsivos? Me amo yo este programa porque... Pues no mames, ves toda la cantidad de cosas que dices y entiendes que dices... No mames, sí me... Pobrecito señor, güey. Eso no se lo debieron de haber tirado, güey. Eso estaba bueno, ¿no? Pero eso es porque somos mexicanos. O sea, para mí, güey, por ejemplo, empieza a acumular, güey, con los trastes, güey. O sea, tú dices, bueno, voy a tener mi vajilla. Es que también nosotros somos una mamada, güey. Ya tienes tu vajilla, güey, de tus cinco platos. A mí me ha pasado, güey, que voy al Walmart, güey. Y digo, no mames, esos platos están bien perros, güey. Qué chidos comer. Pero luego me acuerdo que digo, no mames, tengo ahí diez platos, güey. Sí. Digo, ¿para qué quiero más? No, pero dices, una cosa lleva a la otra, güey. Los toppers, güey. Topper para esto, topper para lo otro. Y es que... O tazas, güey. El de plástico sí para llevármelo. Pero este de vidrio, güey. Es que ese está bien chido, güey. Y al final, güey, ¿cuántas veces tragas en ese pinche plato, güey? Tomas en ese pinche vaso, güey. No sé, una o dos veces, güey, a lo mucho. ¿Sabes qué? Algo que tiene mucho también que ver con la... Pues la educación, eso que te dan, güey. Pues nosotros empezamos a guardar los envases, por ejemplo, los de la mostaza, los de vidrio de la mostaza, los de salsas. A mí no sabes cómo me pesa acabarme una salsa y ver el botecito. Y no mames, güey. Es que ese está bien chido. Es que ese está bien chido, güey. Pero también se pueden utilizar esos de vidrio, güey, para reciclar el aceite, güey. Ya cuando estás cocinando y lo guardas, lo cierras y ya después lo desechas. Pero qué, güey. ¿Tú crees que el ruco de la basura va a llegar y... Ah, mira. Bueno, tú ya cumplís. Venga la mierda, güey. Yo ya cumplí. Yo ya cumplí. Aunque la contaminación es la misma en la tubería. Ah, pues sí, güey. Bueno, a lo mejor no. De hecho, es la misma mamada, güey. Porque dices, bueno, no se va al agua y al océano. Bueno, esa mamada se va a la tinche tierra y la absorbe el subsuelo y de todos modos se fue a la verga el agua, güey. Sí, güey, pero... Lo más que la que se va al suelo es el agua dulce, güey. Y en cambio allá, pues, haces mierda el océano, güey. No hay pedo. Pues es salada. Se mueran los peces a la verga. Sí, güey. Pero la acumulación, güey. Yo me acuerdo también que... Que la abuela, güey. ¿La abuela? Tenía un chingo de... Es como muy de viejita, güey. Coleccionar puras putaditas de porcelana, güey. Si te has dado cuenta, güey, que tienen así un putero de cosas. Y las iba cambiando conforme la época del año, güey. Sí. Unas eran una época, otra otra. Y no, eran muy rigurosas con las cosas que guardaban. Pero hasta eso yo creo que mi abuelita en paz descanse no tenía un desmadre. Ah, no. Tenía todo bajo control. O sea, estaba todo ordenado. No sé si tiraba o no, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor sí, güey. Pero... ¿Quién sabe, güey? Ahí ya no nos tocó. Ahí la rapiña. No nos tocó rapiña, pero... Al menos yo de las veces que me acuerdo haber ido. Y a ver... Como todo buen explorador. Estaba bonito. Sí, estaba bonito. Pero... Como todo buen explorador, güey, que soy. Pues yo no veía que tuvieran así cuartos llenos de mamadas, güey. Estaba todo bien. Fíjate que otra cosa, carnal, que yo guardé muchos años, güey. Cuadernos de la prepa, güey. O de la carrera, güey. También guardaba. O sea, ya después... Ahí, guardados, güey. Es que a veces... Bueno, no sé. En mi caso particular, nomás le escribía cuatro o cinco hojas, güey. Y tal. Además me valía cabeza. No, güey. Pero el otro día que... Yo cada que limpiaba decía... No mames, este pinche cuaderno es del dos mil cuatro, dos mil cinco. A la ver, güey. O sea, que vas guardando cosas, güey. Yo creo que... O sea, no... Yo creo que no tiene nada de malo guardarlo. Siempre y cuando vayas haciendo tus limpias, güey. O sea, vayas diciendo... Yo me rijo bajo una regla, güey. Para tirar cosas. Normalmente yo hago una limpieza así profunda cada seis meses. Ahorita cada seis meses es un año, güey. Un año, güey. Cosas que no he utilizado en más de tres meses, güey. Se van a la veras, güey. A la basura, güey. A mí es un año. Mi regla es un año. Su caducidad es un año. Un año. Si esta madre ya la tengo... A chingar a su madre, güey. La saco y a ver quién merga la quiero. Si no, pues al triángulo. Ahí todos... En la pinche calle, se va al carajo. ¿Sabes qué también guardaba mucho, güey? ¿Qué? Ropa, güey. De que... Ah, este pinche pantalón ya no me queda. Pero voy a bajar de peso. Y ahí quedaba guardado, güey. Dos, tres años, güey. Al contrario, güey. Subía de peso. Pura pinche chile. Yo lo que decía a veces es de... A mí este pantalón... Pues ya se rompió la chingada. Lo voy a guardar para la talacha. Yo a lo personal sí he hecho mucha talacha. Y toda esa onda. Pero a veces... Pues no sé. Duran dos, tres meses que no hago ni madres. Y ahí los pinches pantalones y la verga. O soy muy... O sea, la cago, güey. Y a mí no me gusta probarme los pantalones, güey. Ah, la clásica, güey. Del puño al todo. Pero no, güey. No funciona, a la verga. Bueno, es que yo soy un ser amorfo, güey. Y esta pinche medida no me sirve, güey. No me queda, güey. De hecho, una vez compré dos pantalones 30 de la misma marca en el pinche Walmart. Y no, uno sí me quedó y el otro no. Sabe, como que la cagaron y le puse... Pues la maquila china, pues no es igual, güey. Serán chinos, güey. No, cabrón. Cosas que guardas. La comida, güey. ¿No te ha pasado? ¿Cuánto tú le das de caducidad a la comida, güey? Una vez que tú haces tu guisito... Comen todos y lo guardas y lo pones al refri, güey. No, es que bueno... ¿Cuánto tiempo de vida, güey? Yo creo que... Hasta que huele a feo. No, es que también yo soy bien especial con la comida que guardo. Porque... Por ejemplo, los frijoles. Con una vez que me hicieron daño unos frijoles con el... No coman frijoles con elote. Eso, si se los van a comer, acábenselo. Porque el elote le cambia el olor al frijol. Va despidiéndose en el refri. No, güey. O sea, el... La verga. Qué sonido, güey. Así me imagino que se echa perdón así la comida de... Ay, no, ya valí verga. Es como las fechas de caducidas. O sea, hoy sirvo. Mañana ya me fui a la verga, ¿no? Aquí ya va a empezar a valer verga. No, güey. El caso es que... Los frijoles tienen un olor muy particular. Cuando lo sacan... Acidito, ¿no? Acidito. Cuando los huelen... O sea, es... Súper perceptible el olor a frijol echado a perder. Sí, güey. Pero si le avientas un puñito de bicarbonato. Todavía jala. Todavía no, mía. No, mamá. No está, güey. Esos pinche con... No, no se los coman, güey. Se van a... No le hagan caso a este cabrón, güey. Se van a morir. No, güey. Pero esos en lo particular... Traían... Son los pinches frijoles Garibaldi, güey. Sí, un clásico. Que traen... ¿Y sabes dónde los hace? Es obvio que me pinche en una fábrica, pero ¿en dónde, güey? Porque las cartas Garibaldi, amigos, son de aquí de Guadalajara. Ah, güey, orgullosamente. Orgullosamente. Pero, pero, pero los frijoles los hacen en Culiacán. Ahí está la fábrica. Dato curioso, número 366. O sea, los hacen aquí y se los mandan para allá. Y después allá. Y después se los traen para acá. Ah, pendejo. Pues allá los hacen y los mandan para acá, güey. Y de verdad, ¿y serán la fábrica más rápida del mundo también? En hacer frijoles. Chance, chance. Hacen los frijoles. Saco los frijoles. O como las de la olla. Luego los arreempujan. Y luego arreempujan los frijoles. No, este... Aquí va... Ah, sí, los pinches frijoles Garibaldi, güey. Ese olor del elote como que... Como que el frijol ya se había echado a perrar, pero el elote no. Entonces como que maquilló. Lo disfrazó. Sí, güey. Todo esto y bueno. No hay globo. Ay, ching, no, güey. Me andaba cargando la verga, güey. Yo creo que es de las peores... No, güey. Fíjate que yo, este... De toda la comida que a veces se guisa, güey. Y se guarda. Yo sí me la chingo, güey. Porque me da un pesar tirar las cosas, güey. No, tirar comida. Pero es que hay gente que hacen de comer, güey. Y si no se acaba en el momento, güey, lo tiran, güey. Sí, no. Eso sí es un... Y yo digo, no, no, no. Pues esto, mira, lo guardamos en un pinche topercito. Sí. Sirve para cenar o para un taquito en la mañana de eso, güey. El problema donde está, güey, es que, por ejemplo, cuando traes comida de afuera. Ah, eso sí. Que tú... Ay, las salsas de los tacos. Ah, los... Déjalo, güey, para un huevito. Déjalo, déjalo, pongo mañana. Puta, güey. Pasa ahí, güey. Así ya, como bolis, güey. Así la víctima. De donde le mordiste ya creció ahí un pinche homúnculo ahí de tu saliva y se mezcló con la salsa. Padre, padre. Ah, la verga, güey. Tira la salsa, la verga, güey. Se está empezando, güey. Empiezas a ver formas de vida ya en la salsa. No habrán salsas con la boca, ¿no? Fíjate que qué cabrón con... ¿No te ha pasado que... O sea, cuando comes en familia, pues no hay peda, ¿no? Ya todos... Pero cuando estás con... No comes con alguien. Güey, ahí estás como pende. Güey. Porque los taqueros, güey, o amigos donde... O sea, que den comida, güey. Yo no sé qué les hacen las bolsas de que pinche nudo bien apretado. Porque saben que se tiene que abrir con los dientes, güey. Pero cuando estás en sociedad... Ahí está. No, no. Y la pinche bolsa de... No, puto. Con los dientes. Se estira así con todo. No, me tienes que... Luego la logras abrir, güey. Y te cierres así, ¿no? No. Haces un embaladero de pinche salsa. A mí honestamente no me importa, güey. Yo siento que no hay contacto. A lo mejor muy poquito. Pero se va porque tú primero te sirves. Pero sí ya... Y chichinga tu madre. Por eso si un día vas a comer... Agárrala tú, güey. A mí sí me da... Güite que... Por ejemplo, una vez... Estaba comiendo en el trabajo, güey. Y pues sí, creo que con cargué tacos o no sé qué putas, güey. Y pues... Pues era mío, güey. Era solo. Traen todo para mí. Y pues le hice así a las onzas. Me serví. La dejé hacia un lado. Y... Otra señora... A un lado... Ay, mira qué marrano. No. ¿Cómo comen? No, güey. Otra señora a un lado estaba comiendo también. Pero como que a ella no le traje... No venía salsas. No le tocaron salsas. Y me dice... Ay, te puedo agarrar... Te puedo agarrar el chile y que me la... Si usted quiere... Me la regalas, sí. Pues dele. Y yo vi que le he hecho. Y dije... No manes, pero... Es que hay gente que guarda más asco que otro. Y aparte... Luego se ve cuando abres con los dientes, güey. O sea que cuando... Los hilitos, ¿no? Se ven los hilitos así. Del pinche plástico. Como cuando te comes la torta ahogada así también así. Ah, claro, güey. Ah, está cabrón. No, yo no sé. Yo creo que... A mí no me molestaría que la vieran así, güey. ¿Sabes qué otra cosa se guarda, güey? Los medicamentos, güey. ¿Te acuerdas de la caja de los medicamentos? La abrías, güey. Pinche olor de... Un puto olor. Esa caja olía a todo, güey. A todo, güey. Un cóctel de medicamentos. Pero... ¿Por qué guardas medicamento, güey? Que ya te tomaste. Ya te aliviaste, güey. Y lo guardas. Y ya se caducó, güey. No, ahí pasa. O sea, para que te vuelva a dar una infección en las vías urinarias. Pues no mames, güey. Tírala a la verga. Fíjate, yo el otro día hice limpio de medicamentos, güey. Y sí los caducados, sí los abrí todos, güey. Porque luego hay gente cabrona, güey. Que los junta y luego los vuelve a vender, güey. La tienda. La voy a vender como paracetamor. Tienes sumado. Efecto placebo a los múmeros. ¿Sabes cosas que se guardan, güey? ¿Qué? Las apariencias. ¿Tú has guardado las apariencias, güey? Supongo que el término guardar las apariencias es guardar el quién eres. O sea, no mostrar quién eres, ¿no? Eh, muchas veces. El pedo es que yo soy tan yo. O sea, que cuando guardo las apariencias no digo nada. Soy una persona seria. Porque si hablo, pues no mames, sería. Fíjate que a mí me pasa igual, güey. Mejor soy serio porque... Yo mejor, este, hay veces que estoy muy serio, güey. No sé ser alguien más. Porque yo digo, ay, güey, yo soy bien pinche carreta. O bien burlón, güey. O castroso, güey. Si lo quieres ver de una manera castrosa. Entonces, si muestro a veces mi verdadero yo, güey. No es para todos. No, no es para todos. Es un tache. Y no es mala onda, pues. Nomás es, pues es protección. No, no me estoy protegiendo. Te estoy protegiendo de mí. Te estoy protegiendo de mí, güey. Entiéndelo, Mary Jane. Soy una popó de perra. Soy una mierda, entiéndelo. No quiero que me descubran. Es que eres muy serio, güey. Es que no me quieres ver alegre. No te va a gustar. Créeme, no te va a gustar. Es que es una mala raza, güey. Sí, yo también. Pero sí, sí la sé. Cuando las guardo, soy muy reservado. ¿Sabes qué otras cosas se guardan, güey? ¿Qué, güey? Guardar el cero en la portería, güey. ¿Guardar el qué? El cero en la portería. Ah, güey. Yo soy un habitual. No, a mí por lo regular siempre me meten gol, güey. Soy muy... Dos, tres veces he mantenido el cero, pero... Muy difícil. Pero muchas veces el portero no tiene la culpa. ¿No? Muchas veces. Muchas otras, sí. Ah, cabrón. ¿Qué has guardado que se te haya olvidado? ¿Qué he guardado? ¿Nunca te ha pasado que guardas algo tan bien? Ah, sí, güey. Neta, que se te olvida, pero... ¿Ya ni siquiera lo buscaste? O sea... Ah, sí. Ah, que me lo encontré así de... No mames, esta mamada que guardé, güey. Unas pinches llaves, güey. Cuando chambeaba en el pinche... En el aeropuerto, güey. Tenía un locker, güey. Y había un pinche candadito. Perdí las llaves, güey. No me acuerdo dónde las guardé, güey. Ah, qué feo. Obviamente ese candado lo terminaste tronando y se fue a la mierda, güey. Me lo encontré, güey. Seis años después, güey. Las putas llaves, güey. Aquí estaban las pinches llaves de esta mamada. Por lo regular, en ese tiempo, pues, eran esas llaves, güey. Pero ya he procurado, güey, ya tener todo a la mano, güey. De saber en dónde está guardado cada cosa. Se me haría muy culero, güey, porque yo tengo como... A mí me da cringe, güey. No saber dónde están mis cosas, güey. Entonces yo soy muy de memoria, de memoria. Vamos a guardar esto. Pero, güey, me daría mucho. Sería trágicamente cómico, güey, que me dé Alzheimer, güey. No, pues, de verdad. ¿Te imaginas? Trágicamente. Qué ironía. Qué desesperación, güey. De todo lo que guardo, güey. Es como cuando dices... Ah, pues, apunta en una libreta. Y si se me olvida que lo apunté... O que si se... Yo sabes que a mí se me va el pedo con las contraseñas. Es lo que te iba a decir, güey. Guardar las contraseñas. A veces... Neta, tengo una contraseña de... Ay, en el momento la pongo y lo hago a veces por pinche memoria... Sí, sí, sí. ¿Cómo me llaman esa pinche memoria? ¿Digital? No, memoria... ¿Repetitiva? No, memoria muscular, güey. O sea, como que los dedos se acostumbran a escribir las contraseñas, güey. Güey, neta, a veces me he puesto a pensar y digo... ¿Y si me carga la verga? O si me doy un putazo en la cabeza y... Y se me olvida quién son. Güey, a mí una vez, güey, mis carnalas, güey. No mames, güey. Estábamos de morros, güey. ¿Qué tendríamos? Yo creo que tendrían unos 8 o 10 años, güey. Estábamos echando desmadre, güey. Brincando los muebles. Mi jefa no estaba, güey. Y estaba en esa época, güey. Había la caricatura de las gárgolas, güey. Creo que sí te acuerdas. Pues el chiste es que yo me trepé en el sillón, güey. En la parte del pinche lomo, güey. Así, güey. Es acomodado. A huevo. A huevo, güey. No pasa mi carnala, güey. Y me da un pinche almohadazo, güey. No mames, güey. Caí, güey. Ah, güey. De puro coco, güey. Se reinició el pinche Windows, güey. ¿Y sabes lo que empecé a hacer, güey? Mi nombre es fulano. Vivo en esta calle. Sí, sí. Ese es el número de teléfono. Mi papá se llamaba. Pues es que aunque lo creas una mamada. Un chequeo del sistema. Ah, vamos a revisar. No mames. Mi carnala como. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mi nombre es. Voy en tal año de primaria. No, no, no. No regresamos. No, güey. Me resetearon, güey. En la cabeza son bien culeros, güey. Yo, la neta, a veces digo, no mames. ¿Cómo he podido? Yo creo que mi memoria a corto plazo no guarda los suficientes datos, güey. O sea, todo se va a la de largo plazo, güey. Pero me tengo que... O sea, ya a las 500 me acuerdo, güey. O sea, guardo contraseñas de candados, güey. Sí, todo. Un día le estaba poniendo mi número de teléfono al pinche condado de combinación de mi locker, güey. O sea, estaba así. Así que ya sabían, amigos, los de su trabajo. Combinación. Es el número de teléfono. No, te lo juro que estaba de... Pues, ¿cuál es aquí, güey? Su puta mensaje. Ya va a... 33. Es que yo... Puta madre, güey. Estaba bien frustrado hasta que... ¿Qué pendejada estás haciendo? O sea, como que traes un chingo de datos y todos los empiezas a meter al mismo tiempo. Metes todas las putas contraseñas que conoces y que... Hasta que dije... No, ya a la verga. Sabes también, güey. A mí una vez me pasó, güey. Que estaba bien estresado, güey. Por pinches temas pendejos, güey. Que se me olvidó la contraseña de mi celular, güey. No es un problema. ¿Eh? La contraseña. Ah, sí. No mames, güey. Estaba... No, no da. No, 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 no da. Hasta que el pinche celular se bloqueó, güey. Dices, no mames. Pero ya después me calmé, güey. Dices, ah, ya volví a entrar, güey. Pero si es un clásico, güey. Eso de que olvides la contraseña y dices... ¡A la verga! Olvidé mi contraseña. Ya, voy a... Soy un pendejo, ya. Soy un pendejo y olvidé mi contraseña. Confirme, sí. Ya confirmé que estoy bien pendejo. Sí, soy un pendejo. Y ya te da... Te manda el enlace, güey. Para crear tu nueva contraseña y pon la contraseña. No se puede usar la misma contraseña. Dices, qué mierda, güey. A ver, ¿qué te pasa, güey? ¿No crees que ese sea un pinche juego del pinche software, güey? Que dices, no mames. Yo puse la misma contraseña y no entró. Y no entró. Y ahora me dices que no puedo usar la misma contraseña. Y dices, nada más vamos a ver cómo hacer enojar a este pendejo, ¿no? Sí, sí me ha pasado, güey. A mí me ha pasado con el patrón. Con el pipí. Con el pipí. Con mi patrón. No, güey. Hubo... Tengo solamente un patrón en el celular. Que se ve difícil. Es una pinche estrella invertida y la verga, güey. Pero... Lo pongo y se pinche... Pueblo vueltas el celular a la verga, güey. Y empiezo a darme vueltas la cabeza, güey. No, el caso es que está muy cabrón. Pero... Ese patrón me lo enseñó una morrilla... Una exnovia que tuve hace un chingo de... Pero un putero de tiempo. Y... Y se me quedó tan grabado... Supe. Se me quedó tan grabado el patrón, güey. Que ya no me sé de otro. O sea, si... Si pongo una M o un pinche... Una L... Se me olvida, güey. O sea, se me olvidaba todas esas pinches mamadas. Te plantó el origen, güey. Y solamente me sé ese, güey. Ese... Tengo años que los... Con ese. Sí, güey. Las contraseñas también... Tampoco ya no me la pelo tanto, güey. Ya no quiero guardar tantas cosas. Ya no quiero guardar... Ya... El otro día vi un capítulo del acumulador de descompulsivos, güey. De un ruco... Que su jefa estaba enferma y pues se fue a cuidarla, ¿no? Pero pues tenían un caso. No, güey. Pero yo desde las casas más grandes que he visto de... De esos programas... Era como una manzana completa, güey. Y llena de pendejadas. No, güey. O sea... Atestada, güey. Solo había unos pinches caminos. Eso sí. La casa adentro donde vivía la señora y todo... Estaba bien. Impecable. Impecable. O sea, estaba chido, güey. Pero salías, güey. No, no mames. Era un puto desmadre, güey. Se llevaron como cinco o seis camiones, güey. De cuatro o cinco toneladas de basura. Y no acabaron. No, güey. Así está... O hay otro que son los cazadores de tesoros, güey. ¿No has visto también? Eso sí. Que van a los áticos, güey. Lleno de pendejadas, güey. Y todavía la raza se... Los rucos se les ponen mamones, güey. O sea, no mames, don. No te lo vas a... Güey, ya máselo este... ¿Para qué lo quieres, güey? Neta. Otro pinche par de acumuladores, cabrón. Bueno, como que los venden también, pero... Muchas cosas sí... Mira, mira esta mamada, güey. Oh, sí está ching... ¿Cuánto la venden? No, no la venden. Bueno, la voy a dejar al final. Ya, güey. Ya, ya, ya véndela, güey. Ya, dale, dale. ¿Para qué vergas la quieres tú también? Pero fíjate, güey. Todo esto pasa... Yo me acuerdo una vez, güey, cuando falleció nuestro abuelo, güey. Que fuimos a la casa de donde vivía ella, una tía, güey. Y empezamos a buscar tesoros, güey. Ah, bueno. Y ahí es muy clásico, güey, de guardar cosas cuando vas a las casas de tus familiares o conocidos que fallecen. Y, pues, vas a la casa de la tía, güey, del abuelo, güey. No me acuerdo que fuimos, güey, y me tocó entrar al cuarto de uno de mis primos o tíos, güey. No mames, güey, lleno de cómics, güey. Putero de cómics, de perfumes, güey. Sí. ¿Y qué haces tú? A ver. Caifás. Esto sí vine para acá. Pero fíjate, este, yo creo que se tienen que poner en cuenta, amigos, de cuando tú vas acumulando cosas o guardando cosas, si lo quieres ver así, güey. De que te tienes que preocupar, güey, del que se va a hacer cargo de tu desmadre cuando ya petes, güey. Sí, 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 a ver, güey. Porque creo que debes de definir bien e ir como a tus seres queridos, como inculcarlos de que, ah, mira, esto sí está chido, esto no, güey. Porque si les toca una mierda de personas como nosotros, güey, a la mierda, todo, güey. Si acaso nomás de este suetrecito. Esto sí me gusta, si no, basura, basura. Güey, también, ¿sabes también, amigos, o lo que pasa, carnal? Cada vez que te cambias de casa, güey, no sacas un putero de mierda, güey. ¿Por qué tenía guardado estas mamadas, güey? ¿Y esto, güey? ¿Y esto qué pedo, güey? Que bien había cosas que tú dices, esos sí estaban chidos, ¿por qué los tiraron y se quedaron con otras pendejadas? ¿Cómo te acuerdas de los vasos esos de los Looney Tunes? Ah, esos estaban bien chidos, sí. Los vasos de los Looney Tunes eran como una colección como noventera, pero eran de los Tiny Toons, güey, no eran de los Looney Tunes. Y eran vasos que cambiaban con el frío. El lunes era el de Baxter. Ah, no me acuerdo. Sí, güey, y ahí era, se ponía azulito, güey. Yo me acuerdo el de la, el de la morita. El de Taz, el de Baby Taz, se ponía morado, el de Plucky, el tatito, se ponía verde, güey. Estaban chidos, tenían todavía su popote y su tapa, o sea, no estaban... Estaban chidos. O sea, tenían cacas de cucarachas. Y petaron, y petaron, los tiraron. Las tazas, las tazas de Goku, la taza del pinche, del gato este, ¿cómo se llama? Silvestre. Estaban chidas. Estaban bien perras y se fueron a la verga la basura. O sea, yo prefería haberme quedado yo con eso que con todas las otras mamás que... Ah, güey, eso sí, güey. O sabes qué tan bien, güey, periódico. Hay gente que guarda periódico, güey. No, güey. Saludos. Fíjate. Saludos, saludos, saludos. ¿Pero saben quiénes son? Es de chill, es de chill. Fíjate que guardar periódico tiene sus ventajas. Ahorita ya no sé, güey, pero cuando estábamos en la primaria que te dejaban recortar palabras o buscar cosas así, era una chingonería, güey. Tener periódico ahí en la casa, güey, porque recortabas y en puti se lo pegabas, güey. La vez que mi jefa hacía limpa y tiraba todo, güey, y nos tocaba, andabas como perro, güey, buscando una revista. Debería sacar información. Sí, güey, o las revistas. Guardar las revistas. A veces revistas muy chidas también que a veces las ves y... Ah, no mames, ¿a poco? Aquí Maribel Guardia todavía seguía siendo... Aquí estaba joven Maribel Guardia y esta que es más joven sigue, está más nueva, güey. Se ve más joven todavía. No, pero vete que Maribel Guardia ya dio el viejazo, güey. El otro día subió en una foto y ya se ve, ya... Ah, pues... Ah, ya dio lo que tenía que dar. No, muchas veces. Sí, güey, pero... ¿Tú guardas rencor, güey? Ay, güey, fíjate que... Un poco, sí. ¿Por qué, güey? ¿Te consideras una persona rencorosa? No, o sea, es que soy muy enojón, güey. Pero no guardo rencor a mi familia ni a nadie. O sea, le guardo rencor... ¿A terceros? Ajá, güey. A veces hay personas que sí me cagan mucho y no olvido, güey. Sí les guardo... Y no por eso las trato mal, eh. O sea, porque a veces es muy personal mi pedo de que... De que los ves y te cagan, güey. O que tienen formas muy particulares de ser y que... Ah, vete a la verga, no me caes bien y guardo. No sé si sea rencor. O sea, el rencor yo creo que es porque te hicieron algo y pues pasa algo así, ¿no? Pero no, realmente a veces no pienso en eso. Pero me acuerdo de esas personas que me caen y no... De hecho, hoy estaba platicando precisamente de eso en el trabajo. Y dije, este güey me caja la... O sea, neta, no lo puedo ver porque lo odio así nomás. Pero... Y les estaba platicando, no me ha hecho nada. De hecho, ni siquiera tenemos nada que ver nomás. Pero nomás de ver la cara de pendejo que se carga. Nomás de verlo lo detesto, güey, ¿sabes? Hay gente muy odiosa, güey. Yo de repente sí guardo rencor, güey. Un poco, lo necesario. Yo creo que... Es que todos los sentimientos son buenos. Sí, pero no porque yo te guarde rencor te voy a hacer una chingadera. No, pues no. Yo creo mucho en el karma, güey. El karma se va a encargar. Yo no creo en nada de esas mamadas, güey. Yo creo que, pues sí. Si abras bien, pues a lo mejor sí te sientes bien contigo. Y si abras mal, se te pudre el tamal. Pues hay mucha gente que ahora... Sí, eso es de ley. Eso es de ley, güey. ¿Sabes qué otra cosa se guarda, güey? Los pinches sobrecitos de las capsules o esas madres, güey. Hay gente que los guarda, güey. No, hay gente que los guarda y los regala, güey. Y no, pa. Y todo el gente que los acepta, güey. Y te emocionaba ver la bolsita ahí, güey. Una de mermelada, güey. Una de mermelada. Una de mermelada. Una de mermelada ya toda café, güey. Pero estaba buena, güey. Fíjate, yo guardo el chile quebrado, güey. El chilito quebrado de las pizzas, güey. Ese sí, ese sí se guarda. Ese es aceptable. Cosas que son aceptables guardar. Chilito quebrado de la pizza. Chilito quebrado de la pizza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que te gusta guardar así a la fecha? Fíjate que yo me dio por estar guardando botellas, güey. Güey. Pero ya después dije, no mames, ¿qué voy a hacer con tanta puta botella? Porque en mi mente, mi mente decía, güey. O sea, botellas de... Las voy a hacer vasos, güey. Ah, las botellas de... Voy a conseguir la pinche... La maquinita. La maquinita, las voy a cortar. Y ya cuando acumulé unas 15, 20 botellas, güey. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? Ni voy a tragarme en estas madres. A la basura. Vámonos. Ay, me acordé de ese vaso que guardé con tanto anhelo y que yo mismo lo quebré a la verga, güey. Un pinche vaso de la Coca-Cola del vidrio chingón, güey. El verde, que sabe, está como verdecito. El verdezón, pero era bien hecho el puto vaso. Ese era el último vaso que había en el Walmart, güey. 50 bolas me costó. Y se fue. Se fue, así en una pinche... Y todo me paro por andar viendo El Chavo del Ocho, güey. Ese pinche programa pendeja, güey. Ah, pendeja, güey. Y ahí le quise llegar y... Le rompí su madre, güey. Fíjate, y no dejaba que... Por ojete. Bueno, ahí va el karma, güey. Por ojete el karma, ¿ves? El karma actúa, güey. Nadie dejaba que tomaran ese vaso y yo mismo me lo chingué. Me lo merecía, supongo. Y después compré otro, pero no fue lo mismo. Ya no era el mismo. Ya no es el mismo cariño, ya. Es una totalidad, güey. Vámonos a la pinche mierda. Ay, cabrón. Qué bonito es guardar. ¿Sabes cosas que se guardan? ¿Qué? Los animales. Los animales muertos. No, güey. En el zoológico, güey. En el zoológico se guardan animales. Ahí los tienen guardados, ¿verdad? Ahí los tienen guardaditos. Fíjate que el otro día fui al zoológico, güey. El... ¿Qué fue? Antes de que se le llevara la verga el año, güey. Fui al zoológico. Tenía yo fácil... ¿Qué será? Como 15 años, güey. Que no iba al zoológico, güey. Neta, no me llama para nada la atención el zoológico, güey. O sea, no, no... O sea, yo veo a veces los comerciales y que el dragón te acomodo y que chingas de... Y que los pingüinos y la verga y... Pues nada mames, fui, güey. Y te lo juro que de morro sigue igual la chingadera, güey. Pues es que ¿qué le van a cambiar, güey? Son los mismos casi animales, güey. No, pero pues no sé, güey. Pues si no es como que hayan descubierto más animales de aquí a... De aquí hace 15 años, güey. No, güey. Pero por qué mismo, no sé, meterle acá a tracción... Pinosaurios. No, mames. No, pues meterle algo acá a chingoncillo, no sé. ¿Qué chingoncillo? ¿Tú qué le meterías si te dieran el presupuesto, güey? Dejar a los animales libres a la verga, güey. ¿Como tipo safari? Es que sí está el pinche safari más hay mara, pero... La neta es una... No por hablar más del sol lógico, ¿verdad? Pero... Pues no mames, no más es una puta vuelta ahí que los animales libres. Y de hecho había un... Un cabrón de esos que están haciendo su servicio, güey. Que van y lo sientan así y va el pendejo ahí. Yo quería que me tocara la morra, güey. Que se veía que era como que más alegresona. Y el pinche morro iba, bienvenidas a su chingada madre. Por casaltonito, ¿no? Sí, sí. Si ven ahí, levanten todos los pies porque se va a meter el camión y... No, no es cierto, ya chinga tu madre, güey. Yo la neta sí recogí los pies, güey. Y esto es así. Pues tengo putos 15 años sin venir, güey. No sé qué ha cambiado. A lo mejor ahora el pinche camión del safari sí se va a meter, güey. Y el pendejo ese... Ese pendejo cayó. Si tienen mochilas en el piso, recógelas porque vamos a pasar por el agua y que la verga los cocodrilos. Ya estoy... Ay, la mochila. No es cierto, ya vete a la verga, güey. No, mami. Estoy como pendejo, güey. Y ya, no, que la madre que... Y si quieren nos vamos a bajar a alimentar a los leones. Y tú dices, una huevo chingón, ¿no? Saquen, saquen a los cristianos. No, no, luego dijo una mamá del hipopótamo de... No, que este... Los hipopótamos ya es que son bien ojetes, güey. Matan un chingo de gente. Son salvajes, son bélicos. Son cabrones, son... Yo pienso que el hipopótamo, güey, es el animal espiritual de los buchones, güey. Si te fijas, güey. El hipopótamo, güey. Están gordos, güey, violentos, güey. Y es el estereotipo, güey. Pero está como que hasta no es proporcionado. Vos ve un pinche Shrek Buchón, güey. Y así como que, Shrek Buchón, es tu favorito de eso, ¿no? Güey, ¿qué tiene que ver esa mierda, güey? No, pues pasamos de ahí que vimos... Es chile, es chile, es chile. Por si me encuentran ahí, es chile. Los buchones, es como el entro Rodríguez, güey. Los buchones van armados. Es chile, es chile, amigos. Y estaba acá el pinche hipopótamo. Ay, ¿quién sabe cuántas muertes por año? En el zoológico nada más son tantas. Ay, ya la ves. Ah, no, pues chido tu cotorrea, güey. El caso es que ya empezamos acá a pasar. Ay, que la jirafe, que del color negro. Puras mamadas, güey. O sea, lo mismo, güey. No le meten, o sea, el pinche morro como que... Pues, güey, es un morro que está haciendo servicios. O sea, que claramente, güey, no quiere estar ahí metido en el zoológico, güey. No, o sea, a lo que voy es que... Pues también no era su primer paseo del safari, ¿no? ¿Te imaginas cuántos paseos tienen del safari esos güeyes que tienen que repetir el mismo speech, güey? Pues yo veía más divertida la morrilla. Como que se me decía que, ah, como que más vivarachona, ¿no? Como que lo iba a meter en las ganas. Todavía flow. Sí, pero pues esto, man, valió verga, güey. De hecho, fui al baño. ¿Tú sabes cuál es la...? El otro día estaba pensando. Yo iba en el coche de esas veces que se te ocurren puras pendejadas, güey. Y me acordé, güey, de... Que cuál es el animal que... El animal con la caca más grande, güey. No, ¿cuál? El rinocerote, güey. El otro día fui al baño... Lo quiero armar, güey. Pero no sé cómo decirlo, güey. El otro día fui al baño y me eché una caca animal, ¿no? Un rinocerote, güey. No, de hecho, ¿sabes que el rinoceronte no puede ver bien, güey? Todo lo percibe con sus patas y su pinche chingadera que tiene aquí. Que no es un cuerno, güey. ¿Qué es? No, sí es un cuerno, güey. No, sí es un cuerno, pero que la gente se lo quita. Que porque tiene... La gente guarda esa chingadera que porque tiene propiedades medicinales. Pero es puro pedo, güey. Mucha gente mamona, güey. Hay gente bien mamona, güey. ¿Y sabes qué también se guarda, güey? Recuerdos, güey. ¿Tú guardas recuerdos, güey? Sí, no, pues un chingo de cosas, güey. Yo creo que todos, ¿no? Todos guardamos como recuerdos. Sí, güey. Pues el recuerdo del zoológico. No, es todo duro. El pendejo que me hizo trepar las patas. Pues todas estas pinches son de hijo de puta, güey. Pues es que se aprovechan de la gente. Como de los que vienen de fuera, supongamos, ¿no? Dije, ah, huevo, pero... Pues no mames. Yo les aconsejo que vayan una vez al año al zoológico. De menos. Eh, por lo menos. Que se las apliquen después de 15 años. No, güey. Y te acuerdas, está también la pinche fuente, güey. O sea, cuando entres, está la pinche... Ya vas a empezar el zoológico otra vez, güey. Y la recuerdo igual, güey. Pues sí, güey. Una pinche pintada le han dado. Todavía sigue un pinche simio sin manos. Pues se la cortaron, güey. A lo mejor robó algo. Y yo la leí, güey. No, se levantó en la noche, ¿no? Se levantó en la noche. Se levantó en la noche, güey. La fuentecita así al principio también. La que es una fuente así en la pared. Tampoco tiene... Sigue igual, güey. Pues así pasa, amigo. Pues yo creo que... No le meten nada a la chingadera. Nada, güey. Ni un pinche... No te enojes, güey. No te enojes, güey. Vamos a mandar una carta, güey. De producción de Radio Chisqueada, güey. ¿De qué se mantiene el zoológico, güey? Pues de todos los güeyes que entran y ya tenés subsidio del gobierno, güey. Fíjate que ese día yo ya llegué tardezón. Llegué como tipo una de la tarde. Y yo dije, no mames, ¿quién viene al zoológico? Un chingo de gente va al zoológico a la una de la tarde. Pues sí, amigo. Pero como te estaba diciendo, yo creo que... ¿Cuál es tu recuerdo más bonito que has guardado? Así de todos... Ay, güey. ¿Mi recuerdo más bonito? Que dices, por ejemplo, de tu infancia. No mames, ese pinche recuerdo. Yo pienso, güey, que... Cuando fui por primera vez al estadio, güey. Ah, ese es un buen... Ese fue... Fui con mi papá, güey. Y con mi padrino, güey. Ah, chulada, güey. Fuimos a ver en Chivas Atlas. Pero buen partido. Pero fue la primera vez que vi el estadio, güey. Como lo escuchas hasta vibrar y todo. Eso es. Vas entrando, güey. Ese es mi mejor recuerdo de infancia. Pienso que aunque no le vaya... Por ejemplo, yo recuerdo mucho... No recuerdo la primera vez que fui al estadio. Recuerdo muchos partidos de Chivas y todo, pero tengo un recuerdo muy particular cuando fui a ver un Atlas Monterrey que Atlas estaba peleando el descenso y ocupaba ganar. Como siempre. Como habitualmente, ¿no? Como habitualmente. No, Atlas estaba peleando el descenso y se iban a... O sea, si ganaban, se salvaban porque habían perdido a los tecos. Era un pinche ambiental. Atlas ganó 2-0, güey, a rayados. Fue un pinche ambiente tan chingón, güey. O sea, que... Yo no le voy al Atlas. O sea, jamás en mi vida le iré. Pero... Si te gusta el fútbol, no mames. ¿Cómo no te puede gustar ir a ver un partido de fútbol de tal magnitud y de tanta felicidad que veas en los aficionados? No, es otro pedo, güey. Ese es un recuerdo que guardo muy cabrón porque me gusta el fútbol. Pues no, porque le... También muchos de Chivas y todo. Y tengo un recuerdo amargo precisamente también con las Chivas, güey, de cuando el nuevo estadio y la chingada. Chivas-Tijuana, güey. Aquel Tijuana bueno, ¿no? Buencillo. El de Mohamed. El de... Sí, era el de Mohamed, güey. Pero ya había sido campeón. Eran temporadas después. Y... Cinco minutos. O sea, tardamos más en entrar cinco minutos y iba ganando Cholos 2-0, güey. En cinco minutos. A las peores Chivas, güey. Yo creo que... Yo he visto, al menos en mi parecer, a las peores Chivas que ha habido en toda la puta vida, güey. Bueno, eso será para otro tema. Para otro episodio. Cosas de animales o las Chivas. Cosas de animales o las Chivas. Pues... Pero bueno, carnal, pues... Chingón, aquí quedó el... El episodio 6. Chingón, bandita, que... Que se quedaron hasta el último. Espero ya... No conté, güey. ¿De qué, güey? De otras cosas que... Que ya ves que me preguntaste de qué cosas guardaba, güey. Guardo... Guardo pendejas en la computadora, güey. Ah, pues, ¿quién no, güey? No, pero... Eso es lo que yo acumulo, güey. O sea, acumulo... El no porno cuenta, güey. No, güey. No, güey. Señores, señores, güey. Lo voy borrando conforme lo voy viendo, güey. Para no repetir. No, este... Guardo... Guardo... No sé qué libros de informática. Ay, los tengo guardados, güey. Muchos repositorios. En la nube. Tengo guardadas pendejadas de... O sea, tenía un disco de un tera lleno, güey. Tenía juegos. Tenía series. Cuando antes, pues, no existía el streaming ni nada. Eso a mí me gustaba guardar, güey. Era tan celoso con mi información en la computadora, güey. Me encantaba guardar esas mamadas, güey. Bueno. Ya me vas a dejar terminar, güey. Por tercera o cuarta vez. Que quedó el piche cerrado. ¿Y sabes? ¿Y sabes? Cosas que se guardan. Bueno, bandita. Guarda silencio, güey. Guarda silencio, por favor. Guarda algo. Guarda silencio. Guarda la compostura. Todo por andar hablando del zoológico. No hablamos de guardar la compostura. Bueno, bandita, pues, aquí quedó el episodio seis. Chingón. Suscríbanse. Denle like. Compartir. Activen la campanita. Póngannos en los comentarios que guardan ustedes. Síganos en TikTok. Ah, en TikTok. En el Spotify. Facebook e Instagram están un poquito abandonados. Pero se va a ir activando poco a poco. Estamos más activos en TikTok. En Chagrax. Y en Spotify. Chagrax. Y, pues, síganos aquí en YouTube. Dejen su like. Su comentario. Suscríbanse. Suscríbanse. No les cuesta nada. No más es un pinche botoncito ahí. Clink. Y a nosotros nos tira para. Y ya, no hay pedo. Mándenle suscribir. Y, pues, les deseamos un inicio chingón del 2024. Y, pues, ánimo, banda. Cuídense. Saludos. Saludos. Bye. Bye. Sí. Chau, chau. Bye. Chau. 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 Chau.